Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Hoy vamos a continuar la instalación fotovoltaica que estamos haciendo en casa Si no habéis visto el anterior vídeo lo dejamos aquí arriba Donde comentamos la instalación solar y el conexionado eléctrico Y ahora pues ya tenemos esos dos cables del anterior vídeo con corriente continua Listos para ser conectados al inversor Vamos a montar toda la instalación en un armario de formato rack Que es este que estáis viendo aquí Un formato bastante compacto A diferencia de otras instalaciones con baterías de plomo y demás Vamos a abrirlo, vamos a comentar todo lo que tenemos dentro Y como se hace el conexionado del mismo La instalación se realiza en 48 voltios Toda la instalación parte de corriente continua Y pasamos ya luego a 2.30 para poder ser consumida dentro de casa Muy bien pues vamos a abrir, vamos a ir observando todo lo que tenemos Vamos a abrir por aquí Y así brevemente vamos a comentar la parte del inversor Y baterías aquí debajo que son las que estáis viendo Tenemos un inversor Axper King de 5 kW de potencia Tiene un regulador de carga con tecnología MPPT de 80 amperios Y luego un cargador de baterías de 60 amperios Y ya por último tiene el inversor que convierte la corriente continua en corriente alterna Para poder ser consumida Muy bien pues continuamos abajo con las baterías Son baterías Pilon Tech De 2.4 kW de almacenamiento Cada una Y como estáis viendo pues son muchísimo más compactas que las que conocéis normalmente Lo bueno de esta batería es que además de almacenar la energía Pues la regulan, controlan Tanto sobre tensiones como cortocircuito Sobre calentamientos y demás Muy bien pues como veis Ya está conectado Vale, le está hechada ya la conexión Faltaría encender Y ya tendríamos luz en casa Antes que nada os quería explicar como he hecho todo el conexionado Y antes de ver que tenemos luz Como habéis visto en el anterior vídeo Si no lo habéis visto os lo dejamos aquí arriba Vale Habíamos terminado en los cables de corriente continua Que vienen desde las placas solares Y deben ser conectados aquí Os vamos a mostrar una imagen con la parte trasera del inversor Donde está todo el conexionado ya hecho Donde se reciben las entradas de fotovoltaica Vale De lo tanto positivo como negativo de fotovoltaica Bueno lo recuerdo del anterior vídeo Antes de entrar al inversor Pasamos primero por un fusible Vale El positivo y negativo Y ya entraría en corriente continua al inversor por detrás Y continuaríamos ya con el conexionado de baterías Antes de alimentar la parte de alterna Vale Vamos a bajar por aquí Tenemos en la entrada de las dos baterías Vale Positivo y negativo Se debe hacer con terminales Y va bajando Vale En paralelo Tenemos positivo y negativo En paralelo Todas las baterías En este caso es en paralelo Tenéis que ver Dependiendo de la instalación Y sale un negativo para la batería Vale Por eso hay dos conectores en cada batería Dos negativos y dos positivos Para que uno de ellos finalmente salga hacia arriba Hacia el inversor Vale Aquí seguimos en corriente continua todavía Ya el inversor se encargará de pasar la corriente alterna Para que pueda ser consumida en casa Estos conectores son fáciles de conectar Con tan solo un buen apretón hacia adentro Podéis hacerlo Vale Muy bien pues ya tenemos la parte eléctrica de las baterías conectadas entre sí Y con el inversor Regulador de carga Entra por aquí Vale Y su cargador de batería Ahora necesitaríamos pues comunicarlas entre sí Mediante datos Vale Ya no con corriente continua Sino mediante un cable de datos Que sería este de aquí Vale Un BMS Que lo lleva incorporado ya al inversor Ahí le es BMS Este cable pues va conectado desde el BMS Hasta el puerto RS485 De aquí De la primera batería La primera batería es la que manda sobre todas las demás Ahora os voy a explicar por qué Luego continuamos con estos cables de aquí Link x1 de la primera batería Al link x0 De la segunda batería Aquí abajo Link x0 Vale Y continuamos otro cable Link x1 Al link x0 De la siguiente batería Y así sucesivamente Hasta llegar a la última batería de abajo Y terminaría en el link x0 Vale Ese link x1 se deja libre Muy bien Porque os comentaba Lo de que esta es la batería principal Y como se lo decimos a la batería Pues con este selector Vale Aquí tenemos un selector De En código binario Que sería pues Tan solo Bajando el último El último selector Pues esto hace que entre las baterías Se comuniquen De que esta es la batería principal Y se lo comunique también al inversor Este cable El RS485 Es el que sale hacia el inversor Y finalmente comunica Todas las baterías Con El inversor Aquí En la entrada de DMS Del inversor Vale Hasta ahí tendríamos Tanto la parte de continua Como la parte de Comunicación de datos De Entre inversor y batería Terminada Y ahora pasaríamos ya A partes de protección Y suministro eléctrico Para continuar Y no menos importante Vamos a ver las Vamos a ver las salidas De toma de tierra De cada batería También conectadas Vale Irían todas Conectadas No entre sí Sino directamente A una borna Que vamos a ver aquí arriba Os la voy a enseñar A las baterías Irían a una borna de tierra Y salen directamente Hacia la pica de tierra De De la casa Vale El armario Tiene también Sus propias tomas de tierra Con un terminal Tanto aquí en la puerta Como en la propia En el propio Chasis De la En la propia carcasa Del armario Todas ellas Van conectadas A la toma de tierra Que os estaba enseñando Importante Que es la que nos va a proteger Entre descargas Y estática De la propia De la propia estructura También el inversor Lleva su protección De tierra por detrás Vale Lo voy a enseñar en imagen Y ya también Os enseña mi imagen Y aprovecho De que la salida De la tenemos por detrás La salida De corriente alterna Que alimentaría Toda la casa Y el suministro eléctrico Ya con esto Finalizaríamos La instalación De todas las baterías Y el inversor El armario Os digo que Es muy fácil de montar Mirando las instrucciones Se va montando Se va montando Como si fuese Un mueble Vale Bien pues Antes de alimentar La casa Con corriente alterna Vamos a colocar Un magneto térmico Vale General Y ya Desde aquí Sale directamente Hacia el Hacia el cuadro eléctrico De protecciones De la casa ¿Por qué lo coloca aquí? Pues obviamente Para temas de mantenimiento Y demás Y por seguridad Pues se coloca aquí Si hay que cortar Pues corta aquí rápidamente Antes de llegar incluso A la caja de protecciones De la casa general Pues tengo Como estáis viendo El fusible De placas solares Abierto Vale Para poder realizar ahora El encendido De toda la instalación Lo voy a mantener abierto Cuando me asegure De que esté todo Bien conectado Pues ya conectamos También fotovoltaica Se está haciendo También un poco de noche Pero creo que da tiempo A que cargue un poquito Muy bien Pues vamos a comenzar Ya con el encendido De la instalación Vamos a encender Primeramente Las baterías ¿Vale? Que a su vez Se encenderán El inversor Y una vez que le demos Suministro a la casa Pues deberíamos tenerlo ¿Vale? Vamos a por ello Encendemos primero La batería principal ¿Vale? No se encenderá Hasta que estén Todas encendidas Y hasta que yo le dé Al switch Que sería este de aquí Primer botón rojo Le voy a dar Durante un segundo Y debería encender ¿Vale? Van encendiendo Y se van comunicando Entre ellas Vamos a dejar que carguen Tanto de datos Como No van a cargar Hasta que yo le cierre El fusible De placas solares Pero sí Que vayan Iniciando Una vez que ya Están iniciadas Ya le daré Al inversor ¿Vale? Y ahí ya Pues empieza A encenderse El inversor Las baterías Están todas Correctas ¿Vale? Voy a apagar La salida De alterna Hasta que yo No me asegure De que esté Toda la conexión Fija y segura ¿Vale? Una vez que tengamos Ya las baterías Y el inversor Encendido Voy a cerrar El fusible De placas solares Aquí debajo ¿Vale? De un empujón No lo dudéis Y vamos a esperar A ver si reconoce Las placas solares Muy bien Ha reconocido La placa solar La estamos viendo aquí Y de hecho Está cargando Un poquito Ahí lo vemos ¿Vale? Ya está recibiendo Energía de Vamos a ver Cuánta energía Estamos recibiendo Como está anocheciendo Ya 64 vatios Pero me quedo yo seguro De que está recibiendo Bien Tanto el voltaje Como el amperaje ¿Vale? En tensión Y en Y en corriente Estamos bien Ahí tenemos Entradas fotovoltaicas 64 vatios 1 amperio 58 voltios ¿Vale? Siempre va a entrar Un poquito más Para poder cargar Las baterías Y es lo que se intentaba Desde un principio Bien Pues aquí ya tenemos Que darle tan solo Al suministro De alterna Para que cargue el inversor Vamos a ver aquí Que comienza a dar suministro Pero tenemos El magneto térmico Bajado ¿Vale? Lo tenemos bajado Por seguridad Tanto el suministro Es correcto En tensión Amperaje Y todo Está todo conectado A la tierra Todo bien conectado Y vamos a iniciar ya Con la subida Del magneto térmico Y a ver si tenemos luz Bien Pues ahora tenemos Una carga de 220 210 vatios ¿Vale? Ya empieza a consumir De las baterías Está haciendo de noche Las baterías Están cargadas Por completo ¿Vale? Y ya mañana Pues cuando salga el sol Terminarán de cargar Y ahora mismo es de día Pues ya podemos ver Cómo generan las placas Tenemos Unos 2.400 vatios Ahora mismo generando Con un consumo Vamos a ver De unos 1.650 vatios De consumo ¿Vale? Ahí estamos obteniendo Unos 2.400 Desde las placas Solares directamente Y las baterías A tope de carga La última Se está equilibrando Con las demás baterías ¿Vale? Puede llegar un poco más A unos 3.000 vatios De energía solar ¿Vale? Muy bien pues eso es todo Y esperamos verles En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.